José y Víctor inauguraron su negocio Este lugar me encanta Le daremos un servicio de primera, vale, parking, seguridad Y ya es el spot preferido para janguear Pues seguro jefe Porque tener éxito no es cuestión de suerte Tierra, papel y tijera, tierra, papel y tijera, tierra, papel y tijera Hello, ¿qué les pasa? Hay que tener lo que tienen estos dos Martes a las 10 por Telemundo, tu canal siempre Oye, tremendo show Gracias por ver el video